¿Qué onda gente? Aquí su amigo Luffy comentando una partida del Black Ops 2, diuelo por equipos. En esta partida quedó un 36-5. En esta partida la subo por lo que hay un compañero que me jodía, no sé qué le pasaba, que estaba aquí disparado como loco para que salga en el mapa. No sé qué le había hecho, pero bueno, también les vengo a contar sobre los nuevos DLC que van a salir, el tercero y el cuarto DLC. Como ya sabían todos, que si van a salir cuatro DLC para el Black Ops 2, el tercer DLC va a salir el 2 de julio y para el resto de plataformas ya saben que después de un mes va a salir. Es decir que para el 2 de agosto, 2 o 3 de agosto puede que ya esté saliendo ya el tercer DLC. El cuarto DLC está previsto para el 27 de agosto. Es decir, y como ya saben después de un mes asimismo para las nuevas plataformas, es decir el 27 de septiembre va a salir. Va a ser un poco molestoso por lo que el Call of Duty Ghost va a salir también el 5 de agosto, el 5 de noviembre, perdón. Pero dicen que van a ser, bueno, así va a haber tiempo para poder jugarlo. Aquí se puso a recargar este y lo matan. Bueno, me salió buena esa. Aquí me mata este escopetero que les tengo yo a casi la mayoría de escopetas. Como les estaba contando, pues los nuevos DLC van a, el último va a salir el 20, digamos para la Play 3, como yo soy de Play 3, va a salir para el 27 de septiembre. Y vamos a tener, que se yo, unos par de meses para poder disfrutarlo bien. Por lo que el Ghost va a salir el 5 de noviembre. También dicen del Ghost, como ya lo había contado en otro video, que va a haber una personalización de los personajes en el Ghost. Si va a ser cierto eso, aquí ya comenzó, ya me había encontrado, no sé. No sé, aquí muere por estar hecho el jodón, el jodón. Yo les digo, está hecho el tonto. Si toman esa actitud, ustedes no la tomen, es una actitud muy mala que la toman. Como yo digo, es una actitud de a pedo que toman. Traten de jugar a lo suyo. Que más les puedo contar, en esta partida estaba con la Swan, estaba con la mira punto rojo, las otras retículas no me gustan. Para mí el puntito rojo es más, como que más preciso, tiene más, más precisión con el punto rojo. No sé para mí, no sé para usted, cuál será. Aquí no pongo esta torreta porque creo que venía alguien por el frente, por eso no la puse ya. Bueno, estaba con, como les había dicho, mira punto rojo, estaba con el desenfundador rápido. Estaba con, las metas estaban con carroñero, fantasma, dureza y destreza. Los, los costries estaba con el, yo y vi, el cazador y el centinela. Aquí por estar hecho el tonto, mi compañero me matan a mí, me cortan mi racha. que más les puedo decir sobre este gameplay me gustó bastante porque era bien movido aquí creo que de nuevo está el nuevo, está el compañero oyendo que más les puedo comentar aquí aquí pongo esta torreta bueno creo que es un punto malo para ponerlo aquí o creo que fue mala idea mía ponerla ahí porque me la destruyen rápido que se yo que menos de 20 segundos creo no se yo, bueno pero me la destruyen pero igual lo mato el que me la destruyen también para los de 360 ya salieron los nuevos camos que es el cyborg aquí me lo destruyeron y esta lagartija está hecho bueno los camos para el 360 ya salieron los nuevos camos el cyborg y el dragón creo que se llama aunque el más me gusta el cyborg a mi que se parece interesante me parece bacán imagino que algunos ya lo habrán visto ya lo habrán comprado creo que el día de ayer ya salió eso el de dragón no me gusta mucho horrible para mi es horrible horrible ese camo no se por qué lo escogieron podían escoger el de cómic que me parecía más bacán no se es mi idea es mi forma de pensar eso aquí en esta parte me matan porque me salen dos dos francotiradores aquí mato a este no salen estos dos francotiradores no mato a ni uno y mancada les voy a mandar un saludo a Juan Andrés y a Lucero que son buenos amigos he estado jugando últimamente no mucho con ellos pero he estado jugando últimamente con ellos aquí esta es la base de los francotiradores bueno lo que aquí de nuevo comienza por partes no me encuentran pero por partes pues me encuentren derecho el tonto aquí no mato a ni uno tenía como a tres pero ni uno me los llevo saco una asistencia de nuevo tratando de matar aquí aquí me llevo al fin a uno aquí viene este escopetero la hago un yunshop y toma por estar hecho este escopetero me las tenía no lo mato a veces estas son dicen algunos que es mala no sé pero a mí aquí la estaba utilizando para sacarla de gobro porque quiero sacar todas las armas en diamante que estaba utilizando de estas para mí no me fue muy difícil sacarla ya la tengo después les traigo una partida con la zona de oro no sé pero para mí no es muy difícil no se me hizo difícil otros decían que es difícil esta arma y es horrible no sé para mí no es que se me está haciendo un poco más complicado digamos va a ser la la no me acuerdo cómo es que se llama MSR no SMR 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 esa para mí es la arma creo que se va a hacer más difícil porque no me gustan las que son por una rafa la falsi se me hizo fácil con más qué más les puedo decir bueno esta partida está a punto de terminarse ya saben like suscríbanse si son nuevos nos vemos en otro video adiós no hay duda buen trabajo no hay doctrine muchas gracias no hay no no